que te pueden apoyar para poder enderezar esa situación y te voy a dar un tip algo que podría enderezar mucho la situación de la empresa sería precisamente para darle un formato legal el adquirir un socio el adquirir un socio en tu caso sería benéfico puesto que tendría de trasfondo el aspecto legal y el aspecto legal tendría que ser el cuantificar, el hacer el balance general de tu empresa para saber con cuánto se puede volver uno socio de tu empresa y el nivel de participación con cuánto capital voy a aportar para la toma de decisiones entonces eso podría darte mucha luz y enderezar la situación actual de la empresa ahora antes de que se me vaya la cuestión de las estrategias corporativas inversiones, desinversiones esta cuestión de la inversión bueno, pues todo lo que deja dinero ahí van a estar presentes los consejeros bien podría tener un giro la empresa pero dedicarse completamente a otro entonces no lo pierdan de vista porque hay muchas empresas que su giro es uno pero decidieron invertir en otra cosa completamente diferente y eso no es gratis es porque es rentable deja dinero es como por ejemplo la cuestión de las computadoras se les llaman periféricos te venden el cable que es cargador te venden el HDMI te venden la impresora te venden la impresora te venden el escáner o multifuncional y entonces se va desarrollando en torno al mismo producto otra serie de desarrollos de productos y servicios para el mismo equipo en la cuestión de las fusiones o las adquisiciones recuerden también por ahí la importancia a veces de aliarse con la competencia a la competencia no siempre hay que verla como competencia se pueden hacer alianzas estratégicas con finalidades específicas de dejar fuera de la participación a una empresa nueva recuerden que ustedes deben de hacer un estudio de mercado y en ese estudio de mercado de toda la gama de posibilidades pues esto es el 100% del mercado y dependiendo del nivel de empresas que se dediquen al mismo servicio o que se dediquen al mismo producto ustedes van a tener un nivel de participación si hay dos empresas dependerá del tipo de empresa del tipo de colaboradores la calidad del producto el nivel de participación que tenga es decir, no porque haya dos le corresponde el 50 y el 50 cada uno en este caso véanlo con la cuestión de vuelvo a la cuestión automotriz el primer lugar lo tiene Nissan el segundo lugar lo tiene General Motors y estamos hablando de 20 y tantos por ciento de la participación anual pero Nissan abarata mucho costos en cuestión del calibre del acero que le pone a sus vehículos por eso son medios inseguros luego sigue Chevrolet que también hace lo mismo y luego sigue Volkswagen entonces hay que analizar los factores del nivel de participación que tienen para poder establecer estrategias en el caso de estas ensambladoras lo que hacen es ponerse de acuerdo y a veces al unísono bajan los precios de sus vehículos de sus unidades para no dejar entrar a una que va recién iniciando operaciones en el país en este caso ustedes van a ver por debajo a Peugeot van a ver por debajo a Renault van a ver a Kia ¿si me explico? o sea se ponen de acuerdo para no dejarlo entrar por ahí les hablaba de una compañía china Bike apenas ha vendido 200 autos en el primer trimestre vendió 200 autos contra cientos de miles que venden las demás armaduras y esto es por una cuestión del cómo se asocian para dejar fuera a un competidor es decir no ceder ese porcentaje de participación anual que tienen ¿si? ¿cómo se llama? ¿Electra? ¿la que menciona? no esa empresa se llamaba FAO 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 también quebró pero quebró no porque fueran malos autos quebró por no darle seguimiento al proyecto el proyecto de FAO de Ricardo Salinas Pliego fue vender estos autos en todas sus tiendas ¿si? en sus centros comerciales pero nunca le dio seguimiento el seguimiento era precisamente el postventa las refacciones los servicios no existían entonces tú comprabas ese vehículo y estaba destinado a con el tiempo pues irle haciendo parches adecuaciones porque se le olvidó esa parte tan importante que era importar piezas para para refacciones y para este sus servicios ¿si? entonces por eso trono bueno ok continuamos evaluar permanentemente los riesgos la cuestión de los riesgos análisis de riesgos se ha vuelto incluso ya una carrera ¿si? análisis de riesgos por ahí los que se acuerdan del tsunami en uno de los reactores nucleares en Japón si no se me olvida creo que fue 2011 recuerden como esta crisis natural rompe un reactor nuclear y todo lo que dependía del reactor nuclear en el mercado incrementa su costo las baterías de litio los mismos celulares y hasta que no se subsanó se reparó la la ruptura que tenía este reactor volvieron volvieron las cosas a la normalidad pero le cobraron la factura ¿por qué? por las cuestiones del medio ambiente ¿si? había que pagar muchos millones de dólares en ese mismo momento por ahí buscan la nota Angela Merkel que también tienen reactores nucleares en Alemania hizo una revisión exhaustiva de todos y de cada uno ¿si? entonces hoy la cuestión del análisis de riesgo es muy importante ¿por qué? porque si ustedes van a implementar una compañía de seguros pues no le vas a dar seguros tan amplios y tan garantes a las personas que vienen en el Distrito Federal para cuestiones de sismos esos seguros hoy en día son muy caros son muy costosos ¿si? se derrumban edificios y tienen que pagar las aseguradoras el edificio completo con incluso cuestiones que tenían dentro de los departamentos o de los mismos edificios lo que les decía el análisis de cómo se cuantifica el robo de vehículo ¿si? es más fácil y más barato conseguir un seguro de vehículos en Querétaro que en el Estado de México para el mismo vehículo es más caro en el Estado de México así es entonces todos esos análisis los tienes que ver hoy ya no nada más es una cuestión de datos sino también una cuestión de la naturaleza San Juan del Río cómo se han devaluado las propiedades a raíz de la cuestión de las inundaciones ¿si? la cuestión de la presa que se abrió es increíble ver cómo una sección de bosques bosques de San Juan se está devaluando porque esa zona se inunda ¿si? y eso a todo el mundo le queda clarísimo hay otra sección para atrás de bosques otro fraccionamiento que se llama La Rioja no se vende sencillamente no se vende ¿si? en la cuestión por ejemplo de la rueda se vende se traspasa se vende se traspasa se vende se traspasa ¿si? ya nadie quiere vivir ahí vayan y chequen el costo de las casas y si ustedes quieren invertir nada más con el riesgo de que lo pueden perder en algunos años ¿si? bueno entonces bueno sin embargo a pesar de la importancia de estas funciones hasta que estalló la crisis que nos azota desde 2007 pocos habían puesto la mirada en uno de los grandes retos corporativos la necesidad de evaluar no solo a los consejeros que integran el consejo de administración sino adecuadamente a las personas estudiar su competencia el nivel de competencia que tienen ¿si? la integridad la dedicación sino someterlas también a una supervisión periódica y constante para mejorar su rendimiento y evitar malas prácticas entonces cuando ustedes contraten recuerden que su mayor talento es ver talento en las demás personas recuerden que por ahí decía un erudito contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben si no contrata a los más baratos y que hagan lo que tú quieres ¿si? entonces mucho ojo su principal talento es descubrir talento en los demás bueno el consejo coordinador el nuevo consejero coordinador deberá nombrarse necesariamente ya no es una opinión o una opción como ocurría antes cuando el presidente de la firma asumía también las funciones de consejero ejecutivo su nombre sólo podrá ser votado entre los consejeros independientes con la abstención de los consejeros ejecutivos y tendrá entre sus funciones el poder de solicitar la convocatoria del consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día así como dirigir en el caso de necesitarlo la evaluación periódica del presidente del consejo de administración esta cuestión del consejo administrador es precisamente lo que les decía puede nombrar nada más un administrador único o formar un consejo administrador es muy difícil trabajar con los consejos administradores cuando la participación de las acciones es por igual pero cuando alguien tiene una mayoría y se hacen unas alianzas estratégicas al interior de estos consejos las empresas funcionan muy bien se toman las mejores decisiones hasta ahí tienen dudas preguntas los compañeros que nos hacen el favor de seguirnos los que nos hacen el favor de grabarnos también la clase es para ustedes muchachos ok bueno los accionistas en las empresas los accionistas son los dueños de las empresas un negocio pequeño puede tener un solo accionista que es el fundador mientras que una compañía pública puede tener miles de accionistas individuales e institucionales como las compañías de fondos mutuos los fondos de pensiones y los de cobertura los accionistas tienen un papel importante en los aspectos de la financiación operación gestión y control de la empresa por ahí ya me habían preguntado cómo funcionaba o cómo era que una compañía se volvía pública les recuerdo que una compañía se vuelve pública cuando puede ya cotizar en la bolsa cuando se cotiza en la bolsa las operaciones de esta compañía se vuelven públicas es decir cualquier persona que sabe de operaciones bursátiles puede entrar a ver los activos de esta empresa puesto que están en línea y entonces se compran las acciones o se venden las acciones de estas empresas entonces cuando se vuelve pública cuando alcanza un capital en el que ya se puedan comprar y vender acciones y entonces todo lo que es el sistema económico de la empresa se transparenta se vuelve público así es como se vuelven cotizables en la bolsa el financiamiento una de las principales razones para salir a la bolsa es recaudar fondos de los inversores a cambio los fundadores de la empresa dan una parte de la propiedad a estos nuevos inversores las empresas privadas y las nuevas compañías también pueden obtener fondos a través de colocaciones privadas que son las emisiones de acciones a un grupo selecto de individuos e instituciones los fundadores de una compañía de lanzamiento incluidos los partidarios de capital de riesgo también pueden proporcionar capital adicional a cambio de un mayor porcentaje de la propiedad a diferencia de los inversores en bonos los accionistas no reciben pagos periódicos de intereses ni reciben de vuelta su inversión original de la compañía ¿qué sucede? cuando ustedes buscan financiamiento se puede buscar el financiamiento dentro de la misma empresa es decir yo ya tengo un socio ese socio en vez de cobrar sus acciones anuales lo que va a hacer es invertirlas al capital fijo que tiene la empresa para incrementar su participación y además incrementar el nivel de toma de decisiones entonces ese capital se vuelve autofinanciable es decir la empresa vuelve a a invertir es una tasa de retorno propia de la de la empresa operaciones salud los accionistas juegan tanto roles directos como indirectos en las operaciones de las empresas ellos eligen a los directores que nombran y supervisan a oficiales de alto rango entre ellos el director general y el director financiero el director general y el director financiero no deben de ser la misma persona ¿sí? en el caso por ejemplo de la compañía de Mariela deberá de ser ella la que dirige la parte administrativa pero también deberá de tener alguien que lleve la parte contable ¿sí? y también tener de respaldo siempre un abogado para la cuestión de los contratos para la cuestión de los finiquitos liquidaciones para los convenios con empresas ¿sí? entonces es muy importante por ejemplo que en el caso de la compañía que es de de mantenimiento habrá empresas que te soliciten un contrato donde te diga cuánto me va a costar el mantenimiento cuánto tiempo va a durar y hasta hay una penalidad aunque cumplas el mantenimiento pero si es fuera de tiempo hay sanción ¿sí? entonces ese tipo de contratos hay que llevarlos a cabo ¿sí? no pueden ser la misma persona porque se presta a malas interpretaciones y aparte no da buenos resultados ¿sí? ¿y el director general puede ser el abogado? el director general puede ser el abogado puede ser el representante legal ese sí se puede ¿sí? pero no puedes sumar las dos figuras lo que es el director financiero con el director general eso sí es un gravísimo error ¿sí? bueno ellos juegan el papel directo a través del mercado de valores los inversores se mantienen alejados de las empresas que no pueden cumplir con las expectativas de ganancias pero invierten en acciones que constantemente superan las expectativas por lo tanto los gerentes de las empresas se encuentran bajo presión constante para satisfacer y superar proyecciones de ventas y ganancias en el caso de las empresas cuando ustedes tienen una empresa y van a constituirla el capital que se aporta se va a inversión ¿sí? por eso también es muy importante y que se me hace interesante ustedes tomen formación en lo que son los portafolios de inversión ese portafolio de inversión aledaño a lo que está capitalizando la industria su proyecto su negocio su marca su producto su servicio lo que va a hacer al año ¿sí? es reportarles un ingreso superior en el caso de lo que platicábamos algún momento con Ivonne no es lo mismo que te entregue el 3% anual un banco por tener tu capital invertido entre comillas a tener un verdadero portafolio de inversiones como lo van a hacer los CETES CETES directo por ahí chequenlo les está dando el 7% mensual ¿sí? entonces el dividir las acciones de la empresa y meterlos en portafolios de inversión terminando el año les va a devolver bastantes dividendos ¿sí? es importante que lo chequen bueno las empresas que generan importantes flujos de efectivo a menudo enfrentan la presión de los accionistas para devolverles parte del dinero excedente en forma de dividendos o recompensas de acciones ahí hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando una empresa se vuelve pública que ya cotiza en la bolsa recuerden que se juega mucho con la especulación ustedes pueden volver una empresa millonaria de la noche a la mañana el problema es que cuando se venden acciones esto es como la criptomoneda está en el Ethereum no existe y el problema es que muchas veces los accionistas cuando quieren ese dinero lo capitalizan y cuando lo capitalizan ese dinero sale realmente de la empresa ¿sí? entonces es cuando quiebran entonces hay que checar mucho los tiempos las formas por eso por ejemplo en el caso de Carlos Slim que tiene por ahí una aseguradora utilizó la cuestión de las Afores para financiar una parte del aeropuerto de México pero ahorita ninguno de los que se contrató los servicios de la Afore puede denunciarlo por la falta de recursos puesto que gracias a los abogados pues obviamente tiene un tiempo ese contrato tiene un vencimiento y no se pueden vencer todos al mismo tiempo ¿sí? entonces tienen una vigencia tienen un término y tienen cláusulas de cómo irse pagando entonces este señor capitalizó una empresa de Afore y con esos recursos se fue a constituir otra empresa ¿sí? y entonces ahorita nadie le puede hacer nada entonces ojo con esta cuestión de cómo funcionan los capitales ¿sí? gestión las empresas públicas suelen tener políticas formales de gestión empresarial tales como la composición y las funciones de las diferentes comisiones del consejo el papel del presidente códigos de conducta y ética empresarial los consejos de administración responden a los accionistas no a la administración las empresas públicas deben proporcionar información oportuna y completa a los accionistas los altos ejecutivos a menudo pasan unos días de cada trimestre discutiendo las operaciones y las condiciones generales de negocios con los accionistas analistas de mercado y medios de negocios el director general y el director financiero firman documentos financieros los que los convierten en responsables por los errores y las omisiones ¿sí? entonces estoy hablando ya de empresas que se vuelven públicas pero estos consejos son incluso para los negocios más pequeños ¿sí? recuerden que ustedes son administradores y tienen que asumir precisamente esos riesgos de invertir desinvertir de aliarse ¿sí? y al año ustedes tienen que entregar cuentas digo no pasa nada si ustedes son los dueños pero si tienen inversionistas o parte de la inversión es de un negocio familiar aunque sean familia hay que entregar este estado de resultados ¿sí? y entonces darle su participación a cada quien y en función de los resultados las personas tomar la decisión de si van a reinvertir o van a sacar esos activos control los accionistas suelen determinar quien controla una empresa una compañía muy extendida en la que no hay un solo accionista mayoritario es vulnerable a los intentos de adquisición hostil los accionistas pueden bloquear estos movimientos si están satisfechos con la gestión actual o si creen que el precio de la oferta es insuficiente los accionistas institucionales podrían acudir a la dirección de la empresa para considerar opciones estratégicas como la venta de la empresa o la fusión con otra compañía ¿sí? sucede mucho cuando descuidan mucho la cuestión financiera le pasó a Boeing ¿sí? Boeing se declaró en quiebra por una mala administración y lo que hicieron fue cedérsela a los a los empleados a los colaboradores y la volvieron una cooperativa ¿sí? eso es por una mala administración pero también sucede en el caso de Nissan Nissan por ahí le denunció en Japón una serie de mayor emisión de contaminantes a Mitsubishi lo que creó una crisis en Mitsubishi por ahí chequenlo más de 300 mil millones de dólares cayó en crisis Mitsubishi y gracias a esa crisis se empezó se empezó a entablar una plática con la corporación de Nissan y Nissan termina comprando a Mitsubishi ¿sí? entonces chequen por ahí muy bien cómo se puede estratégicamente hacer uno de una empresa asociar o comprarla ¿sí? terminas absorbiéndola en el caso del grupo Volkswagen pues grupo Volkswagen es dueño de Lamborghini es dueño de Porsche es dueño de Skoda es dueño de Audi es dueño de ¿qué otro? de SEAT entonces para que vayan viendo consideraciones las empresas incurren en ciertos costos adicionales relacionados con los accionistas estos incluyen los gastos de comunicación de los inversores los honorarios legales y otros relacionados con la divulgación de reglamentación y los costos de alojamiento en la junta general anual llamadas de conferencias trimestrales y otros eventos en relación con inversionistas aquí a lo mejor en el caso de nuestras empresas o nuestros negocios si también es necesario ir haciendo un desglose de los gastos y meterlos para sacarlos y eso se hace mensualmente no como el balance general para el dividendo de la utilidad entonces en el caso de los gastos se hacen mensual y se cobran ¿sale? ¿hasta ahí tienen dudas? ¿seguros? ¿les parece si hacemos ahora sí un resto bueno ok no como el